Música Cerdos felices, latones, que es como llaman aquí en el norte de Huesca, en el Pirineo, a los cerdos, a los cochinos, y estos son muy especiales porque viven casi asalvajados, los conocen como los cerdos ibéricos del Pirineo, y fija que felices, que felices son, comiendo, pastando allí, alimentándose de todo de productos naturales, son cerdos blancos, pero que viven en libertad, prácticamente en libertad, comiendo bellotas, comiendo todo natural, son animales felices, y luego claro, la carne así sale, muy muy especial, con una grasa muy untosa, muy líquida, y para los que les gusta la carne, no es mi caso, pero para quien come este tipo de embutidos, pues dicen que es muy muy especial, y los chuletones, que salen de ellos, les llaman chulatones, y bueno, otra de las razones para visitar el Pirineo, conocer esta carne feliz. En vez de comer cochino, me van a comer ellos a mí, me parece. Estos son más pequeños y son más confiados, te comen hasta los cordones de los zapatos, como te descuides. Mira, 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 ¿qué tengo aquí? Chiquitines, mirad qué majos. Tienen cara de ser más listos que muchos de los que conocemos, ¿eh? Por lo menos son más curiosos, la curiosidad es importante. A ver este que viene, ¿qué hace? Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!